Nacho, el presidente de Morelos, inigualable, Gallito de Pico Mar. Aplausos a Capo Chichillo. Bueno, ahí trae su todo y su jinete del estado de Morelos. Señor amigo. Uchaност. Capo Chichillo. Capo Chichillo. ¡Gol! 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 ¡ подписuir! Está bien. Bien. Dice ganadero ganadero, todos están bien. ¡BIEN! Está bien este muchacho, 10 años de edad, y como le dijo, cada ganadero trae su espectáculo, cada ganadero trae su jinete. Bien, mis amigos, vamos, si en cierto toco se llama...